La actualización que estábamos esperando tanto por fin ha salido, trayendo mucho, mucho, mucho contenido nuevo, más del que nos habían presentado. Siendo así, que en este video te enseñaré todas las cosas nuevas que trae esta nueva actualización. Empecemos. Hijo, ¿por qué tienen los ojos rojos? Ah, no, nada, estuve fumando marihuana. A mí no me engañas, estaba llorando, marica. Agregaron nuevas semillas de creación de mundos. La primera es Remix, que hace que aparezcas en el inframundo y tengas que ir hacia arriba. La semilla es Don't Dig Up. La otra es Un Mundo Sin Trampas. En serio, créeme, en la creación no se agregan trampas. Pensado originalmente para aquellos que odian las trampas, la semilla es No Traps. Y la última, pero más interesante, es la semilla que une todas las semillas, o sus características principales, literalmente. La semilla es Get Fixed By. No hombre, tengo un inglés que doy miedo. No hombre, tengo un inglés que doy miedo. También le hicieron cambios a las semillas anteriores, como que For The Worthy es más difícil. Algunos cambios a Not The Peace. En The Constant, comer un champiñón te restaura de lo hambriento que estabas. Y Celebración, ahora es más elegante. Como yo, Happy Elegante, claro que sí. Los slimes de ciudad se obtienen de maneras diferentes. El slime verde, el slime fresco, aparece normalmente en alguna fiesta. El slime torpe, uno moradito, se encuentra en el espacio volando con un globo. El slime nerd, llega después de derrotar a Rey Slime. El slime malhumorado, se pesca en una luna de sangre. El ancianito, llega después de abrir un cofre viejo tembloroso, con una llave dorada después de haber derrotado a Esqueletrón. La divasa, viene cuando tiras una botella de agua de baño de la chica fiestera en el nuevo líquido, el Fargo. El slime místico, viene cuando le echas polvo de purificación a una rana mística, que también es nueva. Y el slime escudero, que casi casi es el primero que encuentras, se transforma cuando le avientas un casco de cobre o la espada corta de cobre, a un slime cualquiera. La selva, se puede corromper o acercarme, si... Añadieron un Clentaminator 2.0. Bueno, en realidad es como el Clentaminator, pero en vez de sembrar maldad, y así siembra biomas como bosque, desierto y nieve. Se llama el Terraforma-inator, sin Ina, Terraformador. Y usa solución amarilla, blanca y café. Añadieron una herramienta que pone en decoraciones naturales de piedra, tierra, minerales, etc. El Demoleinador. Ahora puedes usar una Teleconcha, para transportarte a la playa, al Inframundo y al Spawn. Es como el móvil 2.0. Ahora, serás un dios con este nuevo ítem. La mano de la creación. Que incrementa la velocidad de colocación de bloques y paredes, el rango de colocación y el rango de recogida de ítems. Además que pinta automáticamente muros y bloques, así a lo modo automático. Añadieron el recubrimiento eco, que hace que las construcciones sean invisibles. Así como el monolito, también para poder ver las construcciones invisibles. El collar de Lilith, que te convierte en un furro. Bueno, en un lobo. Ya estoy exagerando. Cuando estás bien alimentado y estás en el baño, puedes obtener... Caca. Lo que muchos esperaban. El postre resplandeciente, que invoca a los dos slimes reales mascota. También agregaron otras nuevas mascotas, como el funimo de Stardew Valley. Una gallinita azul, también de Stardew Valley. Un bloque de tierra sucio. Un jardinero de las cavernas venido de Core Creeper. Y un mapache que viene de Project Sunboy. Creo que esta actualización tuvo más crossovers que otras actualizaciones anteriores. Se añadieron el card de P2 y el terra card de P2. No, no es como el card de P2. Es como el card de P2, pero en vez de ser card de P2, es el terra card de P2. No sé si me explico. O sea que el terra card de P2 es terra. Y es brillante. Es una taza de carito con colores bien chidos. Con colores verdecitos. Vaya. Así como la espada terra, que también es... Ay, ustedes me entienden, ¿no? Entre otras cosas más, se añadió la poción de vista de bioma. Que te permite ver la maldad y bendición en el mundo. El nuevo líquido que aparece en las cuevas. El fulgor. Que te permite transmutar armas, minerales. Casi cualquier cosa. Estaba muy caprón ese. También el cubo sin fondo. Y la esponja superabsorbente de miel. Son realidad. Las cajas eliminadas de pixeles también volvieron. Pueden ser útiles para hacer pantallas de pixel art animado. Ahora es posible tener un expriminator de clorofita. Agregaron un dron vendido por el cyborg. Además de las gafas para ver la cámara del dron. La verdad, es un juguete muy chido. Pero en móvil es difícil de controlar. El muñeco voodoo del guía se puede apilar. Pero si tiras toda la pila de muñecos. Mejor ni te digo. El bestiario te muestra más estadísticas. Como el número de muertes. Por ejemplo. Le hicieron también unos efectos a las armas cuerpo a cuerpo. Que para qué te digo. La destacada es la de Excalibur verdadera. Solo mira eso. Sinceramente a mí me gustó la espada de la noche verdadera. Se ve hermosa. Mecduza. Tres jefes en uno solo. Al parecer una maldición. Posiblemente de nuestro eliminado O'Kran. Eso son los cambios y adiciones más importantes de la 1.4.4. Hicieron más cosas que me sorprende que todo eso lo hayan hecho para todas las plataformas. En cuestión de pocos meses. Eso es amor verdadero. No como el que te juró tu ex y después de un mes se fue con otro. En verdad añadieron y cambiaron muchas cosas. Solo mira el mucho texto. Por cierto. Quiero que me perdonen por lo del sorteo de una copia de Terracción. No contaba con que no se pudiera enviar a otro país. Igual no se quedará así. Quiero hacer alguna cosa para remediarlo. ¿Qué puedo hacer?